Un emocionante y multitudinario funeral tuvo el joven feriante Diego Contreras Cerda, fallecido en un trágico accidente en la Ruta de la Fruta a mediados de esta semana. Los trabajadores de las Ferias Libres de San Antonio pararon las principales calles del puerto para despedir al amigo que llegó al cementerio parroquial entre cantos, lágrimas y el cariño incondicional de sus compañeros. Uno de nuestros equipos de prensa a cargo del periodista Juan Olivares estuvo en la despedida y ahora conocemos más detalles. Adelante, Juana. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con nuestro equipo de prensa en el cementerio parroquial de San Antonio. Paulatinamente, conforme ha avanzado la tarde, este lugar se ha ido quedando solo luego de lo que fue el multitudinario funeral del San Antonino, Erwin Diego Contreras Cerda, de 21 años. Este joven feriante fallecido en un trágico accidente de tránsito, ocurrido por la madrugada del día miércoles en la carretera de La Fruta, cuando estrelló el camión que guiaba contra otro vehículo de carga en el sector de la comuna de San Pedro de Melipilla. La verdad es que las muestras de cariño comenzaron bien temprano, eso de las 3 de la tarde, cuando el féretro del Diego, como le decían sus amigos, salió desde su casa en la calle Las Palmeras se hizo un recorrido por los distintos puntos de las ferias libres, donde trabajaba junto a su madre, Eva Cerda, con quien habíamos conversado también en la víspera. Luego de este recorrido, el féretro llegó hasta la parroquia Santa Luisa de Marillac de Barrancas, donde una multitud de personas, feriantes, sanantoninos, amigos y conocidos de la familia, se juntaron para la última despedida, para el último adiós. Y a la salida del féretro, la verdad es que fue un verdadero estruendo. Un aplauso cerrado para despedir a este joven trabajador que murió en las circunstancias que ya hemos relatado. Vamos a revisar la conversación que a esa hora tuvimos con su tío Emilio Peñalillo, quien agradeció las muestras de cariño y habló a nombre de la familia. Sobre todo, palabras de agradecimiento para este afecto que le demostraron los sanantoninos y especialmente los feriantes de nuestro puerto al Diego, al chinito, como le decían. Las palabras de su tío Emilio Peñalillo a nuestro equipo de prensa al momento de la salida del féretro desde la parroquia Santa Luisa de Marillac en Barrancas. Muchas gracias Juan, a la gente, agradecerles, a todos los que nos acompañan, los muchachos, los cabros. Realmente estamos muy consentidos con ellos, agradecidos de la familia, agradecidos de todos los amigos de la feria y de la familia. Muchas gracias por todo, por todo. Siempre lo vamos a recordar. Muchas gracias a ustedes, el canal también, que ha difundido esta tragedia de memoria. Bueno, a esa hora también tuvimos la posibilidad de recoger algunas impresiones de su polola, de los amigos, en fin, de todos quienes llegaron a despedir a este joven trabajador sanantonino que ha muerto en circunstancias tan desgraciadas, llenando de dolor a una familia y también a un grupo de trabajadores locales como son los feriantes de San Antonio. El dolor de su polola, el dolor de los amigos, la fuerza contenida, la pena que se manifestó a la salida de la iglesia minutos antes de que el féretro emprendiera su último camino, su último trayecto hasta el cementerio parroquial de San Antonio, donde nos encontramos a esta hora. Esto es lo que decía su polola, esto es lo que decían los amigos del Diego. Muchas gracias a todas las personas que vinieron y a los amigos que están ahí. Vamos, Diequito, que te amamos mucho, mi amor. Lo queríamos mucho, amigo mío, grande el hombre, emocionante, un amigo grande, grande, grande. Vio todo lo que pudo. Es Juan Diego Contreras, un amigo de corazón. Vio todo, vio todo, vio todo. Grande. Lo viví muy mal, lo va a ser mal y me arranqué para allá en la misma noche, para verlo como estaba tirado ahí, ahí lloramos todos, ahí como debe llorar, porque buena onda con todo, buena onda con todas las personas. Bueno, les decía yo al principio que fue una tarde llena de manifestaciones de cariño, pero también de dolor y de mucha tristeza por la despedida del amigo. El chinito, como le decían a su padre, muerto hace cuatro años, le decían el chino, y al Diego le decían el chinito también, muy cariñosamente, sus amigos y sus familiares. Uno de los momentos más emotivos, sin duda, se vivió en el último trayecto, justo en el lugar donde nos encontramos, cuando a un camión tres cuartos que cargaba el féretro, se detuvo frente al acceso principal de la puerta del cementerio parroquial, bajaron el féretro y sus compañeros de la feria comenzaron a gritar, a vocear los productos que él siempre vendía, como si estuviera en la feria. Así fue despedido. Y con esta secuencia conmovedora cerramos este contacto desde el cementerio parroquial de San Antonio, lo que ha sido un día triste para los trabajadores de las ferias libres de nuestro puerto, especialmente para una familia, la familia de la señora Eva Cerda, conocida feriante de San Antonio. Tenemos material para compartir con ustedes en nuestras ediciones posteriores, desde luego, estuvimos hasta hace poco en los discursos, en el último adiós para este joven trabajador sanantonino, que prácticamente ha paralizado al puerto de San Antonio por la tarde de este día jueves, y que fue despedido en el contexto que les acabamos de relatar. Dicho esto, con la cámara de Patricio Núñez, desde el cementerio parroquial de San Antonio, volvemos al estudio con más noticias. Adelante ustedes, muy buenas tardes.